Dos mártires persas del año 327, tal vez hermanos que procedían de una aldea llamada Haza y que son las víctimas más famosas de la persecución que desató contra los cristianos el rey Sasán y Dazapor II en su intento por restablecer el mateísmo y desarraigar el Evangelio. Nueve cristianos, cuyos nombres ha conservado la tradición, fueron condenados a muerte. Y Jonás y Barakicio salieron de su aldea para visitarles en las mazmorras y transmitirles el aliento de sus palabras de fe, con lo cual se vieron también comprometidos y se les encarceló, exigiéndoles a su vez que adoraran al soberano y rindiesen culto a los elementos de la naturaleza. Ante su tenaz negativa, fueron azotados con varas de granado y se les separó, utilizando un truco que todavía hoy es práctica habitual entre los sayones, decir a cada uno de ellos que el otro había apostatado con el fin de debilitar su convencimiento, pero todo fue inútil. Siguieron largas controversias con los magos y por fin los dos murieron del modo más cruel. Jonás, aplastado en una prensa para la uva, mientras a Barakicio le vertían plomo derretido ardiendo por la garganta. Un devoto varón llamado Abdisotas rescató los santos cuerpos por quinientos mil daries, la moneda del país y tres vestidos de seda, y les dio honrosa sepultura. Mientras en Occidente Constantino protegía a los cristianos, en Oriente la persecución hacía mártires. Unos tenían que resistir el halago y otros la tortura. En Roma la absorción y en Persia el exterminio. En Europa las tentaciones de la influencia y del poder. En Asia las de la apostasía. Doble experiencia complementaria que los católicos del siglo XX conocen también. Y en Asia las tentaciones de la pandemia.